Comenzamos con la crema de café y dulce de leche. En una cacerola vamos a agregar 250 ml de media crema. Si no consigues en tu ciudad o en tu país, puedes sustituirlo por nata para montar o crema para batir. Agregamos media cucharada de café soluble, 50 gramos de mantequilla sin sal. Y una lata de dulce de leche. Si no la quieren con la lata de dulce de leche, pueden sustituirla con leche condensada. Solamente vamos a dejar más tiempo hervir porque queda más líquida la preparación. Pero el sabor queda delicioso con el café y el dulce de leche le da un toque muy rico. Ya si lo quieren hacer con leche condensada, va a tener otro sabor. Así vamos batiendo con el batidor de globo hasta que se integre y no tengamos grumos. Ya que veamos que ya se integró, vamos a pasar a una espátula y vamos a estar raspando las orillas y el fondo. Dejamos hervir alrededor de 10 minutos o hasta que se espese a fuego medio. Tengan mucho cuidado, no se vayan a quemar. Aquí ya está listo, vamos a llevar a un recipiente y vamos a tapar con una bolsita para que no genere una nata en la parte de arriba. Y ya vamos a refrigerar por toda una noche. Y aquí ya tenemos esta deliciosa crema. Así queda, ya si la quieren mucho más firme hay que dejar más tiempo que se espese. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.